¡Peregrino, adónde vas, si no sabes a dónde ir! ¡Peregrino, por un camino te va a morir! Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir ¿Quién te guía y te acompaña en tu soledad? Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad Solo Él, mi Dios, me guiará Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad Solo Él, mi Dios, me guiará ¡Peregrino, que a veces va sin un rumbo en tu caminar! ¡Peregrino, que vas cansado de tanto andar! ¡Busca fuentes para tu ser y un rincón donde descansar! ¡Vuelve, amigo, que aquí en Egipto lo encontrarás! Solo Él, mi Dios, me guiará Solo Él, mi Dios, me guiará Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad Solo Él, mi Dios, me guiará ¡Peregrino! ¡Peregrino sin un porqué! ¡Peregrino sin una luz! ¡Peregrino por el camino que va la cruz! ¡Peregrino por el camino que va la cruz! Dios, camina en tu soledad Ilumina tu corazón Compañero de tu sendero buscando amor Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad Sólo Él, mi Dios, me guiará. Sólo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Sólo Él, mi Dios, me guiará. Sólo Él, mi Dios, me guiará.